El bus mantendrá el promedio de velocidad de 90 km por hora de acuerdo a las normas establecidas del Ministerio de la Comunidad 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 de la Comunidad. El bus mantendrá el promedio de velocidad de la Comunidad 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 de la Comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Do you get any fish in there? Sometimes, sometimes we can see something. I don't know the name in English. Bugger. What's it correctly? Bugger is a catfish. Oh, catfish. Yeah, it's fish in there. I don't know. If we have lemon, we can do a silice cream. Oh. Without it. I don't know. I don't know. Gracias por ver el video Gracias por ver el video